ELECTRON ELECTRON ¿Qué pasa polleros? Soy el Kiritamo de vuelta con ION Hoy vamos a hacer la juez de campaña de los Asmodian de ION 4.8 del R61 llamado Ancient Crystal Bueno, estamos con Angrod y estamos en la zona de Ensars llamada Bornir VJ, hay que hablar con Zenute que es un Zenutrio Tiene cara de tonto, pero yo, mira Dios mío, pobre chico Que cara tiene Hijo mío, aprovecha ahora Que ya vimos que te quita la garra Bueno, vamos a hablar con él A ver que nos cuesta el gachonete Dice, habla Habla con Malite, ahora mismo es igual Que en la quest de los Helios, ya sabéis que suelen Suelen parecerse bastante En la quest de los Helios con la quest de los Almodia En la quest de campaña Suelen ser muy parecidas Por ejemplo, a veces una quest de los Helios Suele ser un poco más difícil que una quest de los Helios Y la quest de los Almodia Suele ser un poco más difícil que la quest de los Helios Siendo muy parecida Hablamos de quest Digamos, ¿cómo podríamos aplicarlo? Por ejemplo La quest de los Helios Y de los Almodia, la de level 60, la de Tiamat Shadow Me fue más fácil hacerla Con la quest de los Helios Fue más rápida de hacer Vamos, que no tenemos las dificultas No es que sean tan complicadas hacer Pero... Dios mío, esto aún no lo he visto Lo sé, Mamu La madre que parió Que peda a su bicharraco, ¿no? Oye, y tan chulo En fin de eso Vamos a hablar con la Malite A ver qué se cuenta La chavala esta Dice que investigue En el Fire Warden Bodyguard Cops... ¡Joder mío! Que investigue un cuerpo que hay No, si estás aquí al lado Tampoco este monaje Que lo investigue Miren por aquí Que dura la pinta Ya está ahí Uy, joder Joder Que estropeza con la agua Vale Oh, me ha salido este No Te voy a matar, ¿vale? Si no te importa Te mato No es que tenga nada contra ti Pero me ha aparecido Un muy mal momento Y no voy a permitir Que tú me hagas daño Oye, fuera coña, ¿eh? Que no quiero que me hagan daño, tío Vale Oh, 666 Eso sí, una señal Yo no digo nada, ¿eh? Bueno, ya veis Que ahora mismo No es nada complicado Lo que tenemos que hacer Ahora ir para arriba Y eso Con los aliados Nos lo ponían un poquito Más complicado Ya que nos mandaban A un campamento de Beritra A un campamento de Balau Y había que meterse en medio Para matar al capitán Que no era élite Pero había que matar al capitán Y eso Lo único que podía pasar Es que Fuéramos detectados por 2-3 Y nos midieran a la vez Y nos jodían el día Aquí lo único que pasa Es ir de cadáver a cadáver Y ya está Si queremos Podemos matarnos Que aquí no sale Y si no Pues dejarlo ahí Y que se ría el solo Pero por ahora ya veis Que hay nada más que Coger Vale Es que hoy No sé por qué Me va a enterrar Bueno, voy a matarlo también Por puro gusto No crees que es porque Odia yo a los A los Balau No, no, yo no soy Sinófago, ¿no? Pero cuando se pasan Se pasan, ¿eh? Ya me está tocando La mora Amodiana, ¿eh? Me está tocando La mora Amodiana, chaval Uh, que me Que me Que me esquiva Por acá vas tú Y libravo Ahora hay que ir Aquí está el otro Joder Si este El único que tiene De dificultad Es ahora Y en busca de eso Que por cierto Por aquí no es Por cierto Por aquí no Que es por aquí Esto no Lo corto Porque quiero que lo veáis Vale Mira, no tengo Un par de quest Para hacer Luego decimos Que no hay quest Para hacer Esto me da Un mal rollo Que atacar A la pata abajo Ahora me viene El pajaracoete Me viene El pajaracoete Ahora Ahora Si no Tengo un problema Pasa la quest Ahora Mira, hombre Con la puta rollo Nada Tú Ven para acá Sí, ven Ven Anda Toma 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 A ver Vamos a ver Como eres tú de duro Tú quedaste Veo que estás Un poco valiente A ver si eres Tanto Como dicen Vale Ahora es un mindungui Y ya está Pero quita mucha vida Lo cual hay que tener Mucho cuidado Y hay que ir ahí Y hay que ir ahí Dios, Dios, Dios Bueno, si activo esto Me tengo que curar antes Me tengo que curar antes Y activarme esto Y ponerme Y usar El DP Si no voy a morir Como un chicharrón Sinceramente Bueno, voy a sentarme Voy a curarme Y ya lo seguimos Vale Bueno, estoy preparado El DP preparado Y todo Todo preparado Vamos a ver Si puedo Darle caña a esto Si no Pues moriré Como un valiente Recordarme como un valiente Vale, por favor Vime por este Porque me van a manillar Así que vamos a ver Como lo hacemos Le pongo esto Y ya morí Pero bueno Vamos Me lo he cargado Me lo he cargado Quito el vídeo Por si acaso Bueno, no me he visto el vídeo Y habéis matado Porque había que matar A Maquina del medio Salimos corriendo Como valientes Que siempre vamos a valientes Aunque salgamos corriendo Y vamos a entregar la quest No lo he matado Si, pero no lo he visto El vídeo Os voy a ponerlo dentro de algo Está muy chulo Ya que Como siempre En la quest campaña Pues Nos cuenta la misma historia Pero Uno es Desde el punto de vista De los alios Y otro Desde el punto de vista De la modia Aquí nos ha contado Una cosa sobre Veritra Desde el punto de vista De la modia Vale Perdona Es que estoy Un poquito refriadillo Lo he dicho Eh Desde el punto de vista De los modian O por lo menos Como se lo quieren contar A los modian Que eso es también otra cosa En el caso Que sale un bicho Muy grande Y muy chulo Y me ha encantado De wow Eso va a matar A los tontos De que me ha dado un huevo Pero en fin Vamos para el campamento Bueno Ya estoy llegando Al campamento Vamos a sacar la quest Y a hacernos Con la experiencia Que nos den Y La parte de armadura Que nos tengan guardadita Vamos a darle al canuto Guardarle Y vamos a elegir Pues en otra parte Yo voy a coger como normal El soundplay Lo que es El platen Se elige Le damos Y subimos Agradecidamente Bien de experiencia Y ahora La siguiente quest Será La llamada Mask of Permain Que se parece bastante A la de Roanio Creo el nombre No se Bueno en fin Ya sabéis Nos vemos en el siguiente video Espero que os haya gustado Esta quest Está muy chula Y es un poquito Más complica Bueno En dificultad La podemos comparar Con la de Roanio Y ya está Y ya sabéis Like y favoritos Y nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima Adiós Adiós